Dos minutos sobre las nueve de la mañana. Continuamos en la sintonía de Radio Euskadi con nuestro siguiente invitado, que es el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez. Egunon. ¿Qué le parece el acuerdo alcanzado entre Ortuzar y Rajoy? Bueno, pues mire, yo creo que acaba de salir la valoración de los colectivos de pensionistas que dejan claro que lo que no quieren son parches. O sea, la dignidad que han demostrado estos colectivos y que han demostrado nuestros pensionistas con su lucha y con su ejemplo no tiene precio. Y desde luego nadie puede pretender utilizarles para blanquear un acuerdo, porque al final es para lo que sirve esto, para blanquear un acuerdo con el partido que nos ha llevado a la mayor crisis política, económica y social que es el Partido Popular. La mayoría de los pensionistas en Euskadi no llegan a los mil euros y para la mayoría de los pensionistas en Euskadi esta subida supone unos 15 euros de aumento. Yo me pregunto, ¿qué supone 15 euros en una cesta de la compra? 15 euros no sirven prácticamente ni para pagar la subida que ha tenido la luz en los últimos meses. Eso es el acuerdo que se nos presentó ayer. ¿Era mejor una prórroga presupuestaria? Nosotros planteamos otras condiciones. Ya planteamos en su día una moción de censura. Lo que hubiera sido ideal habría sido poder conformar otro gobierno, un gobierno de corte progresista o poder conformarlo ahora. Esto no es una dicotomía entre una prórroga presupuestaria o unos presupuestos antisociales. Es las opciones políticas que se tienen en el Congreso de los Diputados para poder echar a Mareno Rajoy y poner a otra persona de presidente. Pero eso ahora mismo es inviable. Inviable no. Eso depende de la voluntad política de los partidos que quieran apoyar un nuevo gobierno. Nunca es inviable porque estamos ante un gobierno que está gobernando en minoría y que precisamente por esa razón está intentando rascar los apoyos como los del Partido Nacionalista Vasco que desde luego ayer y sin pensar en el 155 ni en aquellas argumentaciones que hemos escuchado hasta ahora ha decidido dar un apoyo a cambio de un parche. A partir de ahora, en esa tramitación, que todavía está en juego porque, claro, lo que se han salvado son las enmiendas a la totalidad. ¿Qué otros elementos deberían salir, según ustedes? Bueno, los presupuestos que se nos plantean encima de la mesa no solo suponen o no solo afectan a la cuestión de las pensiones, sino que afectan a toda una serie de recortes que se llevan realizando desde los últimos 10 años, como pueden ser en las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias. Esto lo pudimos debatir la semana pasada en el Parlamento Vasco y, de hecho, depende en gran medida de estos presupuestos la subida salarial y cómo afecta a funcionarios y funcionarias, profesores y profesoras en sus condiciones laborales. Afecta a recortes de todo tipo que se siguen manteniendo, que no varían y que, desde luego, corresponden a un modelo económico que tiene en este momento el Partido de Gobierno. Hace unos días, en el Parlamento Vasco, ustedes con E. H. Bildu y con el Partido Socialista votaron una moción en contra del proyecto de presupuestos. El proyecto de presupuestos, antes de conocer el acuerdo de ayer. ¿Usted cree que el PNV falta a la palabra del Parlamento Vasco? Evidentemente. Hay un acuerdo parlamentario mayoritario que deja claro que el proyecto de presupuestos es negativo para Euskadi, que no solo es negativo para Euskadi, sino que también es negativo para las pensionistas de Euskadi. Evidentemente, 15 euros es mejor que nada, pero, como he dicho antes, ¿qué supone una subida de 15 euros en una cesta de la compra? ¿Qué supone una subida de 15 euros en una factura de la luz? O lo que va a suponer, por ejemplo, que se retrase la retirada del factor de sostenibilidad hasta 2023, como se ha planteado también, ¿no? Es algo que se ha aparcado de este acuerdo, o lo que supone que el repoder adquisitivo que han perdido los pensionistas y las pensionistas desde 2013 hasta 2018, en ningún momento se haya planteado recuperarlo. Eso, sumándolo a los otros factores que he comentado antes, como puede ser el que continúen también los trabajadores y trabajadoras públicos vascos y en todo el Estado, perdiendo poder adquisitivo porque la subida salarial que tienen no se corresponde con la subida del IPC, pues seguimos teniendo unos presupuestos que afectan a los de abajo, que afectan a aquellos que más mejores necesitan y que siguen beneficiando a quienes tienen el poder en este caso. ¿Les ha descolocado que el acuerdo se basa en las pensiones? Bueno, yo creo que el debate de las pensiones ha sido un debate central en estos últimos meses y ha sido un debate que, por suerte y por la dignidad de los pensionistas y las pensionistas, como he dicho antes, se ha colado en la agenda y que es necesario tener y que se estaba teniendo y que además no solo en el marco presupuestario sino en el marco del pacto de Toledo, ¿no? Es decir, aquí también hay que dejar una cosa clara. La indexación al IPC que se nos está intentando vender por parte del Partido Nacionalista Vasco, o la subida del 1,6, es algo que se preacordó ante ayer en el pacto de Toledo. No es algo que hayan sacado ellos del acuerdo presupuestario, por mucho que lo intenten vender así. Entonces es normal que esto sea un eje de debate. Lo que a mí me preocupa es que se utilice este acuerdo, este parche al que han llegado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, uno, para blanquear los presupuestos del Partido Popular, y dos, algo más preocupante todavía, para sacar de agenda la cuestión de las pensiones y para sacar de agenda el debate sobre el modelo de pensiones, que es uno de los debates más importantes que tenemos que tener en el futuro del país. ¿Usted cree que con este acuerdo presupuestario se podría sacar de la agenda el tema de las pensiones? Bueno, yo creo que hay parte de un intento, ¿no? No soy el único que es consciente que dentro de las conversaciones que tiene el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, una de las cuestiones que plantean es, hay que hacer algo, ya sea un parche, ya sea un maquillaje, para frenar esta ola de movilizaciones que nos están poniendo en verdaderos aprietos, o que están poniendo en verdaderos aprietos, tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno Vasco. Eso es lo que hace moverse, en este caso, al Partido Nacionalista Vasco a la hora de negociar, y lo que hace moverse al Partido Popular a la hora de buscar una forma de desactivar una ola de movilizaciones que ya era inevitable que provocase cambios. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues un acuerdo por arriba que, como hemos visto otras veces, intentan cerrar estas protestas a través de una mínima modificación que no cambia el fondo, sino que cambia una pequeña parte, un parchecito, pretendiendo que se desmovilicen estas protestas, pretendiendo hacer como que el problema está arreglado cuando la mayoría del debate ni siquiera se ha empezado a dar en los foros, como podría ser el Congreso, en el que se podría haber llegado a este acuerdo perfectamente sin tener que apoyar unos presupuestos del Partido Popular. Los pensionistas le gritaban al PNV, PNV, mojate. ¿Se ha mojado? Bueno, sí, se ha mojado. Se ha mojado decidiendo que la mejor manera de solucionar esta cuestión o de poner un parche es acordar con el Partido Popular y que la mejor manera es dar pase a unos presupuestos absolutamente antisociales a cambio de un parche que no soluciona el problema. Esto es, ha dejado claro cuál es su posición política. Nosotros no queremos solucionar nada. Nosotros lo que queremos es que cesen estas movilizaciones que nos están poniendo en un aprieto. Decía usted al principio de la entrevista que sí hay una alternativa, que podría ser un gobierno distinto. Los que lo pueden promover ya se pueden dar prisa, porque estamos a mediados del 18 y la legislatura termina en el 20. Con esto Rajoy llega al final. Pues efectivamente. Y uno de los objetivos que tiene el Partido Nacional de Tabasco con este acuerdo es que Rajoy llegue al final de legislatura, darle un balón de aire para que haya dos años más de un Rajoy que a cambio de este acuerdo le va a dar la contraparte en los presupuestos vascos. Es algo que hemos visto, que llevamos diciendo desde campaña electoral va a haber acuerdos con el PP, los hubo en 2017 tanto en el Estado como en Euskadi, los ha habido en 2018 tanto en el Estado como en Euskadi y los va a haber en los dos próximos años si es que Rajoy continúa o consigue continuar porque su partido también está asumido en una crisis continua que cada vez es más insostenible. Estando como está el Partido Popular con una dimisión, en este caso como la de Cristina Cifuentes, ayer con casos de corrupción abiertos, 900 imputados, ¿tiene sentido darle este balón de aire? Pues bueno, mire, para mí no lo tiene. A mí me gustaría que en el Congreso de los Diputados se plantease una alternativa. Nosotros ya la planteamos, nosotros planteamos una moción de censura en su día en el Congreso. Ahora es a otros a los que les toca plantear esa alternativa y ya saben que contarán con nuestro apoyo como lo van a contar o lo iban a contar en la moción de censura que se iban a presentar en la Comunidad de Madrid. ¿Van a reproducir este debate en el Parlamento Vasco? Este debate de momento ya se ha tenido. Por suerte, ahí hubo una previsión bastante acertada en la cual se sabía que dentro del debate presupuestario iban a estar las pensiones y que además el proyecto presupuestario iba a suscitar el rechazo de una mayoría política vasca y este debate ahí se ha tenido. El debate sobre cuál debe ser el gobierno en el Estado le corresponde al Congreso de los Diputados. Yo creo que el Parlamento Vasco ya ha mostrado su posición sobre cuál debería de ser la posición al respecto de esos presupuestos y eso lleva implícitas muchas cosas que se dijeron en el debate como lo que suponía el sacar adelante estos presupuestos que es lo que he comentado antes. No darle un balón de aire a Rajoy para que continúe dos años más. Pero el debate sobre la continuidad de Rajoy yo creo que le corresponde al Congreso de los Diputados. Pues Lander Martínez, Secretario General de Podemos e Euskadi. Y le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Es que recasco es güey.